¡A cumbia! ¡Famila Roy! ¡Valves! 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 Vamos a empezar a bailar con el sabor de la cordona. Aquí iniciamos sonidos... ¡Valves! ¡Valves! ¡Aquí va! Ya llegó el famoso comandante. ¡Valves! ¡Esaia Cebales! ¡Allá! ¡Buenos amores! Iniciamos, arrancamos. ¡Vámonos recio! Esta noche sonidos galán. Toda la vida sonidos vanes. ¡Abrimos así! Llegó el famoso Don José. Para Tergo Mayor, los jóvenes cercos. Todos los incorregibles. ¡Ingonocibles! ¡El muñuelo! Ya llegó el peso negro, el calzón y el panzón. Para Kike. ¡Burómanes! ¡Allá! ¡Qué bonita, Lore! Iniciamos. Organización no somos guapos, pero somos de moda. ¡Llegaron los tremendos casi guapos! Para el cólova. ¡Ya llegó el chucky! ¡El balón, el burro, el sapo y el doyón! Llegaron Maruchal, el banano. Para el kebi. Organización casi guapos. ¡Dale sabor! ¡Para el chucky! ¡Toda la banda de los raperos! ¡Ahí va! ¡Bonita la rola! Organización es padrón del padrino. Para Lupita. Que la quiere un chingo. De parte del Richard. ¡Buró Vales! ¡Bales! Llegó el famosísimo chiquitito Vales. Llegó el chiquitito Vales. ¡Vámonos recio! Las dos anitas. Para el checho y el club de baile. El club de baile. Enséñame a bailar. ¡Ay! ¡Buenitos los acordeales! Salud para el chino. Para Carmen Vianney. Llegó el chucky. ¡Toda la vida!